¿Qué tal amigos y amigas de Nostre Sport? Bienvenidos aquí a nuestro canal de YouTube. Hoy en nuestra sección de entrevistas tenemos un invitado de lujo, tenemos al piloto valenciano Carlos Tatay. Os voy a explicar un poco el contexto de su situación y por lo que está atravesando el piloto. El pasado mes de julio sufrió un grave accidente mientras disfrutaba la carrera del Finn Junior GP en Portimao, en Portugal. Un accidente que le provocó una lesión medular que le tiene ahora mismo en silla de ruedas. Carlos está hospitalizado en un centro específico en este tipo de lesiones en Toledo. Nos va a contar en qué fase la recuperación está, nos va a contar cómo se encuentra él anímicamente, pero sobre todo y más importante, nos va a contar el problema que tiene con las federaciones, tanto con la española como con la federación valenciana, porque ninguna de las dos se quiere hacer cargo del coste económico que conlleva su recuperación. Nos lo va a contar el protagonista. Dejar like, dejar vuestro comentario para que esta entrevista tenga el máximo alcance posible. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros en los tres por a Carlos Tatay. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergi? Pues mira, aquí con ganas de escucharte, la verdad. O sea, estoy un poco nervioso, ¿eh? Porque para mí, bueno, o sea, eres un ejemplo en todo. Así que vamos a intentar hacer la mena, la entrevista. Espero que estés cómodo y, bueno, también que la gente que nos vea, pues que disfrute. Carlos, bueno, muchas gracias por venir, pero te tengo que preguntar que la gente está ahí ansiosa por saber cómo está el tema de las federaciones. La última novedad a través del canal de YouTube de Nico Abates es que, bueno, a través de tus representantes legales vas a poner una demanda a las federaciones. Así que cuéntanos un poquito cómo está ese tema tan complicado. Bueno, pues está como bien se puede escuchar, está jodido el tema porque, la verdad que, bueno, al final es un cambio brusco en mi vida el que estoy sufriendo por mi lesión. Y, bueno, tener que aguantar todas estas cosas y todos estos impagos, problemas con los seguros, que las federaciones desaparezcan y no nos ofrezcan ninguna ayuda. O que cuando aparecen en alguna entrevista solo hagan que mentir es algo duro, es algo duro porque no solo estoy sufriendo yo, está sufriendo mi familia. Estamos todos, bueno, mi madre está aquí en un piso en Toledo. Mi padre está trabajando en Valencia y cuando puede, pues se escapa, nos hace una visita rápida y en el mismo día se tiene que volver a ir para volver a entrar a las dos de la mañana a trabajar. Entonces estamos un poco, pues, todos aquí puteados. Como bien dijo ayer mi jefe Edu, no estoy aquí en un resort, en un spa, disfrutando y pasándomelo bien. Estoy hospitalizado en Toledo intentando, pues, que me enseñen a vivir en silla, que, bueno, lleva bastantes más cosas detrás de lo que parece. No solo desplazarse en la silla y también a mejorar, a intentar recuperar lo máximo posible. Las expectativas son buenas. Falta ver, pues, bueno, la lesión medular, por desgracia, necesita muchísimo tiempo. Necesita que desinflame la médula para que, bueno, esos canales, esos cables que van por la médula, pues, vuelvan a estar bien, a estar vivos y ver realmente el alcance de la lesión. El problema, básicamente, en las federaciones, ahora nos meteremos en el tema de la lesión más profundamente, pero el tema de las federaciones es que se pasan la pelota, básicamente, y ninguno se hace cargo, ¿no?, de lo que es tu recuperación. Sí, bueno, al final, bueno, la primera entrevista con Nico Abad, que hice hace muchísimo tiempo, cuando vino aquí al Hospital Albert de Overa, fue, ahí yo en ese momento no sabía nada, mis padres lo tenían como muy en secreto, y para que yo me centraba, pues, simplemente en mi recuperación. Y, bueno, en esa primera entrevista, yo no digo nada, porque no tenía ni idea, y es ahí cuando días después, pocos días después, salgo un día del fisio, y cuando paso por el despacho médico, veo a mis padres en la puerta bastante angustiados, bastante afectados, y, bueno, directamente, pues, les pregunto qué está pasando, que necesito saberlo, y, entonces, bueno, pues, me cuentan toda esta película, me cuentan la historia desde el principio, y es ahí cuando, como había tenido un buen contacto con Nico, le hago una llamada y le digo que, bueno, pues, a ver si me puede echar un cable, que estamos sufriendo, pues, estos primeros impagos, que en un principio, pues, parecían que se iban a solucionar, y es ahí, pues, cuando viene toda la movida, vienen las llamadas a las federaciones. La primera, sorprendentemente, accede a la Federación Valenciana a una entrevista, en la cual, pues, no tenía ni pies ni cabeza el presidente José Luis Belenguer, entonces, ahí, pues, ya me di cuenta de la seriedad del asunto, ya que sabía que no me iban a ayudar, y en esa entrevista, también, la Federación Española, pues, se niega en un principio, así de principio, se niega a una entrevista sin haberla preparado previamente. Por lo tanto, pues, el vídeo se ve cómo sale la Federación Valenciana, y la española no sale, simplemente sale mi abogado, salgo yo, y tal. Pasan unos días, y cuando se cuelga esta entrevista, las federaciones llaman a Nico y le dicen, oye, ¿qué estás haciendo y de qué parte estás? Entonces, ahí Nico, cuando dice, yo no estoy de ninguna parte, simplemente estoy contando la verdad. Entonces, bueno, la Federación Española accede a la semana o así, por su cuenta, le llaman a Nico y le dicen, oye, quiero una entrevista. Entonces, Nico se desplaza y llega allí a Madrid, a la Federación Española. Es ahí cuando, bueno, es bochornoso lo que hizo el presidente, e incluso insinuar que, bueno, la asociación que me está ayudando, que me pague el hospital, cuando yo tengo una federación, si no tienen los seguros en regla, es su problema. Y también, bueno, dice bastantes cosas un poco, un poco heavy. Y se nota que no tiene ni puñetera idea de lo que es una lesión modular. Por lo tanto, cuando no tienes los conocimientos para hablar sobre un asunto, pues cuando eres un cargo público, un cargo grande, pues no debes hablar de ello porque quedas completamente en ridículo. Y, pues, la verdad que Nico quedó, pero lo único que hizo la Federación Española es darle un raquetazo al tema y enviarlo para la Federación Valenciana. Bueno, se cuelgan medallas dentro de esta entrevista de que ellos organizan el traslado a España desde Portugal. Completamente mentira. O sea, 100% mentira. Lo organiza mi jefe. Y como bien dijo ayer mi jefe, lo organizan él y Homer, el manager de Paul Espargaro, que consiguió que consiguió el contacto. De hecho, tuvimos problemas con el avión. Hicimos como tres intentos de salir del hospital de Faro hasta que al final lo conseguimos. Porque, bueno, era un hospital bastante tercermundista en ese sentido. Las UBIs no estaban preparadas. Y yo necesitaba un hospital. Es ahí donde, después de ver la entrevista con el presidente, me puse a llorar de impotencia porque no tienen ni puñetera idea de lo que es una lesión medular. O sea, no se trata de cuando sales de Faro que me operan. Tengo que aprender a vivir en silla. Tengo que aprender muchas cosas. Y no puedes ir a un hospital cualquiera. Tienes que ser un hospital referente, que tengan conocimientos para una lesión medular. Especializado. Especializado en este caso. Pues que tengan los rehabilitadores, yo tengo fisios, tengo máquinas para que me ayuden a empezar a andar, tengo diferentes tipos de recuperaciones. Que, bueno, en otros hospitales no. En otros hospitales simplemente puedes estar en un hospital y cuando te puedas incorporar, pues te incorporas, te sientas en la silla y ya está. Se acabó. Al final yo necesito, pues me han enseñado a pasarme a la cama, me han enseñado a vestirme, me han enseñado a cambiarme, a ducharme, a ir al baño. O sea, te enseñan completamente todo. Y dentro de una lesión medular, pues tienes diferentes consecuencias que tienes que, durante mucho tiempo, empezar a regular y como reeducar a tu cuerpo para poder vivir en las mejores condiciones posibles y lo mejor adaptado. El manejo de silla y todo. Entonces, cuando una persona habla sin tener ni puñetera idea de lo que es una lesión medular, y más el presidente de la Federación Española, que para dar los premios y para hacerse las fotos, bien que está, que diga estas tonterías, pues la verdad que, bueno, nos tocó bastante. Y después, bueno, esto es un poco todo. Ya tenemos bastante, bueno, es bastante duro tener la lesión medular y empezar a ir aceptándola y saber que, bueno, las posibilidades de andar están, pero que me tengo que centrar en mi recuperación, ir poco a poco, sin pensar en, pues, a ir corriendo de aquí. Y, bueno, al final hay que trabajar, hay que, pero ya digo, no esté aquí en un resor de lujo. Claro, totalmente. Estaba hablando de la Federación Española y la Federación Valenciana, lo dijo ayer también Nico Abad, ¿no? O sea, una tumba, no habla el presidente, no quiere ya directamente ni hablar. No sé si a raíz de lo que salió ayer con Nico Abad, de la demanda que vas a poner, ¿has tenido alguna novedad, alguna llamada o todo silencio? Silencio. Como una tumba. Como una tumba. Y, bueno, la verdad es que me río por no llorar, porque, bueno, ayer cuando vi la entrevista con mi jefe, también me puse a llorar, porque es verdad que, bueno, hablando del tema deportivo, yo cuando tuve el problema en el Mundial en 2022, me vi completamente fuera del Mundial y decidí ir al de Europeo de Moto2 para volver al Mundial con más fuerza y esta vez en la categoría Moto2. Y, bueno, me dio rabia, porque cuando me salgan a tu jefe otra vez, les he hecho mucho de menos, que diga que, bueno, que merecía estar en MotoGP, que, de hecho, tenía el contrato ya firmado, como bien dijo, y va a estar hasta la temporada 2026, acabar esta temporada y las siguientes tres en el Mundial. Entonces, bueno, es duro, es duro y ver la desandeces que están diciendo de los hospitales, pero, bueno, al final, si las federaciones se ponen de acuerdo, ellos tienen la excusa o una de las excusas de que esto no es un centro donde que entre dentro de que cubra sus seguros, pues, bueno, señores, llámenme y díganme, Carlos, te tienes que trasladar a este sitio y yo sin ningún problema, sin ningún tipo de problema. Y, Carlos, ¿cómo crees que esto va a acabar? O sea, ¿cuáles son los procedimientos que vas a hacer tú que ya estás diciendo las demandas y tal? ¿Y cómo crees que esto va a acabar? Porque al final estamos en una situación bastante problemática y si las federaciones callan, no sé qué solución va a haber. No sé si igual otra institución se puede meter por medio. No lo sé. ¿Cómo has hablado con tus abogados? ¿Qué te han dicho? Bueno, estamos todos apretando e intentando hablar porque también es verdad que las dos federaciones se pasan la pelota una a otra porque ambas tienen parte de, digamos así, parte de culpa en la licencia. Quiero decirte, como bien dijo el presidente de la española, la valenciana emite licencias y la española la homologa. Por lo tanto, la española le da el permiso a la valenciana. Quiere decir que la española acepta el seguro o acepta todo de la federación valenciana. ¿Qué pasa? Que ambas tienen culpa. Entonces necesitamos, estamos intentando hablar con el Consejo Superior de Deportes a ver si podemos sacar algo en claro para que intenten mediar pero nos vamos directos a juicio y vamos a llevarlos a los tribunales. Y con el CSD, con el Consejo Superior de Deportes, ¿qué feeling ha habido? ¿Qué feedback habéis tenido con ellos? Corto, corto la verdad porque estamos preparando las demandas y bueno, hemos intentado contactar pero tampoco entiendo que esto es un asunto complicado y tampoco se quieren mojar demasiado, quieren estudiarlo bien. Entonces, de momento, yo lo que necesito es un poquito de prisa que sé que esto es complicado una vez llegas a los tribunales porque no sabes muy bien cuánto va a durar. Pero bueno, solo lo único que pido es justicia. No pido nada que no me pertenezca sino pido lo que está escrito en la nueva ley obligatoria del deporte. Está publicado en el BOE y por notando por mucho que huyan. Está ahí. Pues espero que se solucione de la mejor manera posible. Carlos, has tenido el apoyo y hablando de pilotos de MotoGP que te han apoyado públicamente también, hay alguno que lo ha hecho, hemos hablado de, ya has comentado un poco lo de Paul, pero ha habido otros que te han llamado públicamente sí que se han posturado en tu favor en este caso, que es la verdad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, la primera sorpresa que tuve fue Iker Lecuona que vino a visitarme completamente por sorpresa y la verdad que me gustó, me gustó mucho porque he entrenado con él toda la vida, nos conocemos de Valencia de toda la vida desde que éramos unos enanos, pasábamos veranos juntos y eso me dio bastante ánimo y bueno, también me contó pues que ellos también tienen operaciones, por ejemplo, de síndrome compartimental por pagar, tienen también, hablo con Sergio García que también tiene operaciones del síndrome compartimental por pagar de este año y no se quieren hacer cargo, también con Aaron Canet que me está dando bastante ánimo y hablo bastante por redes sociales, pues lo típico de enviarnos un poco mensajes, cómo estás, tal, y también, bueno, Pedro Acosta, sobre todo también un gran amigo, considero un gran amigo Alice Espargaró, me dijo que cualquier cosa que necesitara que ahí estaba, que eso tenía que levantar el teléfono y bueno, incluso me sorprendió muchísimo porque me escribió Mar Márquez, un mensaje privado por redes y eso te da un poco de vida, porque sabes que no, porque muchas veces cuando vas a juzgado, cuando en estos momentos, pues te sientes un poco como coño, no estaré pidiendo algo que no me pertenece o te sientes incluso tú culpable y no, yo no he hecho nada mal, simplemente pues he tenido una caída, desgraciadamente he tenido una lesión medular y no estoy pidiendo nada del otro mundo. Claro, y al final también te lo comentaba Edu ayer con Nico, que decía que es tu caso, puedes pasar perfectamente dentro de poco con otro piloto, así que, bueno, pues a ver si sientas precedente y bueno, me alegro mucho de que te hayan llamado compañeros tuyos de profesión y bueno, pilotos de esa grandeza. Carlos, recuperación, ¿en qué fase de la recuperación estás en la lesión? ¿Cuánto tiempo te queda ahí en Toledo? Cuéntanos un poquito en qué momento estás. Bueno, pues la lesión medular es un mundo, es un mundo porque no se sabe muy bien el alcance de la lesión, de momento solo hay estimaciones, no se sabe muy bien qué alcance tiene hasta que pase pues bastante tiempo, la médula se desinflame todo lo que es el canal de la médula donde tiene el impacto se desinflame completamente, por lo tanto no se sabe si necesita seis meses, si necesita un año, si necesita dos para que, bueno, intente ver realmente el alcance, ahora mismo solo hay suposiciones de los médicos donde dicen, bueno, pues eres este tipo de lesión, por ahora este alcance, te hacen varios seguimientos, de momento los seguimientos lo que yo noto es muy positivo, la sensibilidad en las piernas va aumentando y cada vez noto más cuando doy pasos, cuando intento andar, cada vez noto más los puntos de apoyo y eso es muy positivo y en cuanto, bueno, al final ahora lo que también le estoy dando importancia es al manejo en la silla, manejarme muy bien en la silla también es una cosa muy importante porque ahora que he podido salir fuera del hospital sobre todo el fin de la semana que me puedo ir a casa no me quedo en casa quiero salir y ver qué pasa cuando con la silla por la calle pues hay bordillos hay algún escalón que bajar alguna escalera entonces tienes que intentar moverte lo más normal posible y un poco chocar ese miedo porque vas en silla eres un chaval joven la gente te mira o vas a un centro comercial y la gente te mira al final es un poco esa terapia de choque que tienes que pasar tienes que hacer y una vez la pasas pues ya es todo normalidad y es lo que hice pues me fui aquí al lado justo a 100 metros del hospital me fui de festival con mi pareja y porque al principio era uno de los miedos que tenía quería ir a ver cantar a bastantes cantantes que me gustan pero tenía ese como me da un poco de pánico ese y bueno llegué y la verdad que sin problemas con su apoyo con la verdad que muy muy bien y al final es que bueno echarle un poco de cara a todo y ahora echarle un poco de cara a todo y para adelante y como es tu día a día allí has dicho que tu madre tus padres están ahí un piso tu novia también tu pareja cuéntanos un poquito como es tu día a día bueno pues yo estoy hospitalizado aquí dentro en el hospital estoy ahora mismo en la cama del hospital y tengo aquí pues eso la comida la cena todo y mis padres pues tienen aquí un piso donde pues vienen todos los días a bueno pues si tengo algún rato libre yo les aviso ese día oye pues a las once y media nos vemos pues esa media hora a la hora de comer nos vemos más rato a lo mejor una hora una hora y algo estamos hablando pero bueno yo me levanto por la mañana a las siete siete y media ya voy a desayunar tranquilamente a las nueve empiezo el fisio hago de nueve a diez y media de fisio rehabilitación trabajo de fuerza en el abdomen pues intentar como que bajar la lesión lo máximo posible y después también tengo una vez acabo a las diez y media tengo lo que se llama el locomat que es un robot que me ayuda a andar y bueno ese robot cada vez me da más sensación de que estoy andando porque al principio yo cuando llegué muchas veces con la lesión medular si no sientes las piernas tú te tumbas en la cama y si te mueven las piernas tú no puedes adivinarlo no sientes dónde están esas piernas no sientes en qué posición están y ahora ya empiezo a sentirlas empiezo a notar bastantes cambios fatiga cuando acabo esa terapia y eso eso es positivo hago media hora de locomat acabo sobre las once y cuarto o así y me voy directo a los bitutores que son pues unos un tipo de aparatos de enganches que lo que hacen es bloquearme la rodilla que es lo que me falta de fuerza de piernas poder bloquear la rodilla para poder estabilizarme yo solo y ahí pues me suelto voy haciendo equilibrios que la verdad que lo estoy mejorando muchísimo y intento doy pasos por mí mismo con la rodilla bloqueada ayudándome en paralelas pero consigo dar dar pasos por mí mismo y después cuando acabo eso sobre el entorno 12, 12 y 10 me bajo a tabla de carros que hago una hora de tabla de carros donde me enseñan pues subir bordillos bajar bordillos bajar escaleras subir escaleras con alguien tirarme o sea saber cómo caerte al suelo cuando te caes cómo tienes que actuar un poco subirte a la silla de la manera más rápida y eficiente posible y después pues acabo la mañana reventado sobre la una y cuarto una y media me subo a comer como en la habitación descanso un rato sobre acabo de descansar sobre las cuatro y media o así que me bajo al gimnasio y hago pues las diferentes actividades que tenga que pueden ser bueno martes y jueves tengo tenis tengo gimnasio también intento hacer lo máximo posible porque es muy importante la fuerza para el día a día pero al final también es complicado porque lo que tú haces los músculos que tú utilizas para entrenar son los mismos que utilizas para tu día a día entonces te tienes que guardar un poquito porque si no lo puedes ni pasar hasta la cama entonces es un poco eso la handbike me mola mucho ahí estamos entrenando ¿y qué deportes te molan a practicar? has dicho tenis ¿te mola más el tenis o también bueno ciclismo que te he visto ahí por Instagram? sí el tenis me mola mucho y el ciclismo adaptado también pero estoy bueno estoy empezando a mirar cositas a ver si bueno hablando con con Alberti Overa y demás para ver si me puedo iniciar en el tema de los coches en el tema de la competición en coches es algo que he hecho mucho de menos la velocidad la adrenalina la gasolina lo he hecho mucho de menos y bueno estoy empezando a ver de qué manera puedo darle forma y empezar una nueva aventura oye y también estás de lunes a viernes pero también los fines de semana te vas a Valencia o fin de semana sí fin de semana ¿no? depende un poco del trabajo de mi padre si puedes subir a por nosotros o no y también un poco pues la gasolina hay que mirar gastos no sabemos muchas veces pues viene mi padre va a estar con nosotros pero nos quedamos en el piso aquí simplemente por también cambiar un poco de aires tampoco hay mucho que hacer aquí en Toledo una vez has visto casco antiguo y demás simplemente descansar cambiar la mente dar un paseo pero estar fuera del hospital es muy importante porque al final el hospital pues dormir duerme es súper poco porque entran muchísimo a la habitación cada tres horas te despiertan te desvelan y acabas durmiendo cuatro o cinco horas mal hechas y por eso necesitamos esa siesta por lo menos de una hora de relax que ahí sí que no entra nadie entonces bueno hay que ir lidiando con estas cosas y poder salir a casa y dormir una noche 100% tranquilo es muy bueno y que te iba a decir Carlos has dicho que obviamente una lesión medular pues tiene muchas fases aparte de recuperación también es adaptarte a la silla ¿en quién te has apoyado desde el momento que sufres el accidente y llegas a Toledo has tenido tus padres cómo de importante has sido tus padres también me imagino que tu pareja tus amigos cuéntanos un poquito en quién te has apoyado es muy importante tener al final tener al final un pilar fundamental donde poder agarrarte donde poder llorar donde poder reírte y saber que están ahí entonces mis amigos son fundamentales mi pareja también mis padres que están ahí están haciendo un esfuerzo bueno mi padre trabajando todos los días ayer me dio la sorpresa y vino un día antes porque estaba bastante de bajón con todo este tema de las federaciones pasé un día bastante bastante jodido porque porque es chungo es chungo y me duele tener que estar peleando algo que no debería de pelear debería de ser lo normal entonces bueno son son muy importantes porque necesitas en una lesión medular tienes que cambiar tu vida completamente en un segundo en un segundo al 100% entonces tienes que yo lo que tuve claro es que quería seguir siendo feliz quería seguir viviendo al máximo incluso más que antes si puede ser entonces estoy tuve claro que aunque mi foco estuviera en recuperarme y volver a andar lo que quería aprender lo máximo posible era el día a día en la silla porque si aprendes eso por lo menos si tienes que estar un año dos años tres años seis meses cuatro meses lo que sea en silla eso también lo puedes vivir al máximo y no tienes que estar mal viviendo en la silla puedes vivirlo al 100% entonces pues un poco eso enfocarte sobre todo en la felicidad en las pequeñas cosas en los pequeños avances pero sí que bueno esto el día a día es una montaña rusa tardes de bajón mañanas de lo envío todo a la mierda y entonces bueno tener a alguien que puedas agarrar y esté firme es muy importante sí totalmente y que te iba a decir ¿se han puesto en contacto contigo deportistas paralímpicos o deportistas que han tenido alguna lesión parecida o similar a la tuya? sí la verdad que mensajes he recibido muchísimos y también han habido dos que me han marcado muchísimo que me han cambiado mi forma de pensar completamente y han sido la de Albert Llovera piloto campeón de España de rallies en silla de ruedas compitiendo con la gente normal y después Cisco García un tenista paralímpico que tuvo unas historias muy parecidas a la mía me hablaron de él aquí en psicología el primer día que llegué y bueno empecé me compré su libro empecé a leerlo y mágicamente a los dos meses dos meses y poco de estar aquí recibí un mensaje en Instagram para que quería entrevistarme quería que fuera su podcast y la verdad que me lo pasé súper bien después fuera de cámara hablé muchas cosas interesantes con él que me ayudaron muchísimo y la verdad que me han dado esa motivación para bueno seguir en la competición seguir en ese en ese deporte de élite y esa esa es mi intención y de todo lo que has podido almacenar de esta charla de estas bueno conversaciones que has tenido ¿qué consejo le darías a la gente que se queda en silla de ruedas o que tiene una situación como la tuya? porque también o sea tú tienes ahí a tus padres a tu pareja pero hay gente que me imagino que tendrás ahí en el hospital de compañeros que están solos ¿qué mensaje le lanzarías? es es jodido necesitas un apoyo muy grande tienes que buscar de alguna manera y bueno yo he tenido la suerte que antes de la lesión ya lo tenía me apoyaron pues bueno no se puede comparar ahora al principio pensaba que era el peor momento de mi vida cuando salí del mundial pero todo claro que ya no lo es y tienes que esa misma gente que estuvo ahí y en la que están los momentos malos es de la que te tienes que agarrar es el mástil donde pues bueno les tienes que llorar tienes que reír con ellos y pues es muy importante tener ese mástil que realmente tienes momentos malos y por mucho que bueno en redes sociales esos momentos no se vean están y bueno y seguirán estando entonces es importante que tengas a alguien que bueno que te dé ese empujón hacia arriba que te haga ver las cosas de otra manera porque en esos momentos lo quieres enviar a la mierda todo lo único que quieres es que es estar solo en la cama en la habitación pero bueno hay que pensar que que esto ha cambiado por algo yo soy de los que piensan que bueno todos tenemos un destino y si el mío ha tenido que ser este es porque algo muy 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 bueno me depara detrás entonces pues ahora no voy a esperar a lo bueno sino que voy a pelearlo y voy a sacarlo seguro que sí Carlos y en esa entrevista con Nico Abad la que hiciste hace tiempo la primera que diste después del accidente decías que te costaba ver las motos o te costó al principio ¿estás siguiendo el mundial o lo tienes ahí apartado? Sí, sí, sí al principio no las estuve viendo una temporada pero ahora sí ahora sí que las estoy siguiendo y estoy siguiéndolas ahora desde en todo momento es algo que sí que me gusta y las veo rápido porque ahora en Tailandia pues no madrugo ni mucho menos las veo después en Dazón tiro para atrás y ya está y bueno sí las estoy siguiendo ahora ya puedo verlas es verdad pues que tienes momentos momentos ahí difíciles pero bueno al final tengo que aceptarlo lo antes posible para poder tener pues una cosa más una cosa más a la que hacerle check y continuar hacia adelante y bueno pues ahora que la has sido más o menos te quiero preguntar porque aquí tenemos un podcast que es hablamos de MotoGP de las tres categorías ¿cómo ves MotoGP? ¿qué crees que se va a llevar el Mundial? uff es que complicado yo por mí por cambiar un poco me gustaría que Martín pero es verdad que Peco es un piloto que me gusta muchísimo tiene una elegancia increíble y bueno lo está demostrando calladito se va más lejos y quién ha sido para ti tu referente tu ídolo de motos bueno para mí Aleix desde que fui en 2019 a Andorra y bueno me trató como casi como un hijo me pareció una persona increíble y desde ese momento pues se convirtió en mi deportista referente bueno Carlos pues lo vamos a dejar aquí porque tampoco te quiero molestar mucho más que tienes cosas que hacer que tienes tenis que me has dicho ya tenis pero está lloviendo o sea que ah si está lloviendo por ahí se te ha fastidiado el plan bueno no pasa nada pues nada Carlos muchas gracias por pasarte vamos a publicar la entrevista en todos los sitios para que tenga la mayor repercusión para que se solucione el tema de las federaciones y nada muchas gracias eres un ejemplo tío y bueno ojalá que volvamos a disfrutar como lo hicimos en la boda de Manu ¿te acuerdas? seguro que te acuerdas en aquella boda y bueno volvamos a disfrutar que eres un ejemplo y nada muchas gracias por pasarte a ti Serchi un abrazote gracias